Bueno, yo lo que quiero es que toman carta en el asunto, por estos motoconchos que no nos dejan en paz, echan carrera aquí muy peligrosa, porque por aquí hay un colmado que los niños a veces cruzan, y si un motor de eso lo agarra, ya usted sabe, entonces nosotros mismos ahora con este virus, uno se acuesta medio malito y no podemos ni siquiera coger el sueño, porque carreras vienen, carreras van a cualquier hora del día, yo quiero que ustedes nos ayuden a esto, porque está un jodón con estos motoconchos, y es importante porque lo tenemos cerca, pero después que han echado esta calle, ellos han cogido la calle para ellos, y no podemos aceptar eso, porque es muy peligroso. Los motoristas sí que echan una carrera aquí, esto es muy peligroso supongo yo, porque aquí hay niños, personas mayores, y ellos no respetan nada de eso, para levantar su motor y andar echando carrera, yo creo que es un peligro que las autoridades tienen que tomar carta en el asunto sobre eso, porque antes de que pase una desgracia, en la tarde, en la mañana también, ellos no tienen hora, ellos salen de allá de la parada, volados, ellos se ponen de acuerdo, ellos mismos, y cuando no tienen ningún tipo de pasajero, parece que se combinan y salen en el cajero. Por ahora, gracias a Dios, pero el otro día se cayó uno ahí, que un espejo se le atravesó, entonces también es un peligro para ellos, nada más no para nosotros. Ellos vienen, ellos no se percatan que ni hay niños, ni que hay carros parados, el miedo de uno es, que unos sentados se lo lleven, ellos no van a hacer nada con uno si le pasa algo, y si uno tiene a un cliente aquí con un vehículo, se lo rayan, quien es responsable es uno, entonces le pedimos que por favor, que paren de hacer eso, porque eso es un peligro para uno y para la misma comunidad. Desde que arreglan la calle y esto es un matadero por aquí, cuando no es que se levantan y se caen calibrando, es que se pierden el control, y los estos que se meten hasta por la acera, pero a ellos no les duele, ¿me entiendes? A uno sí les duele que se lleven un familiar de uno, porque uno es por aquí mismo. Gobernación a la Policía Nacional, que se den la vuelta, esto es en el barrio Cala 1, en la calle León Tebasque, aquí en horario de las 12, que tienen que ir a buscar los niños al colegio, aquí uno ha pasado una desgracia por el Todopoderoso, y esperamos que se den la vuelta por aquí, que hablen, que conversen con los motoconchos, para que le busquen la solución, para que no pase una desgracia aquí en el barrio Cala 1. Les soltamos de nuevo, atención, que por favor se den la vuelta, conversar en lo primero, y si después tienen que proceder, si no hacen caso, nosotros les vamos a grabar, nosotros nos vamos a ser responsables de presentar un video en nuestro programa, o en los diferentes programas, de cuando ellos están echando la carrera aquí en la León Tebasque, en el barrio Cala 1. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.